¿Quién se comió mis galletas? Johnny ¿Qué Johnny? Johnny fui ¿En serio? ¿Quién fue? Bueno, fue Lola ¿Qué Lola? Lola Drone No estés de payasita, ¿quién fue? Bueno, ya te digo Fue Noemi ¿Noemi? Noemi, problema ¡Uy! Bueno, ya te digo, pero no te enojes, no te enojes ¿Quién? Fue Beto ¿Tu primo? No, Beto, a saber ¡Mucha mata!